Oye, ¿qué crees? Ayer hablábamos de la academia, ¿no? Va a regresar la academia, va Lolita Cortés, y pues que me vengo enterando que Lolita Cortés puso el grito en el cielo porque le dijeron que iba a ir de juez Kenya Oz. Que dijo, no, ¿qué le pasa? Y entonces que se puso como Lokis, mi Lolita, que se puso como Hulk y que entonces dijo, no, 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 ella no, ella no, y parece que no va a Kenya. Ay, por pobre gracia de Lolita. Ahora yo digo, a ver, Espinosa Paz cuando estuvo en La Voz tampoco era tan famoso, no llevaba tantos éxitos, ¿no? Ni tanta carrera. Ya ha habido muchos, Maluma también cuando fue la primera vez de La Voz tampoco había todavía explotado su carrera. O sea, yo creo que Kenya Oz trae un fandom tan poderoso en redes que sí deberían de darle la oportunidad porque es justamente la nueva visión de alguien joven, ¿no? Exacto. Y es alguien que ya se ha presentado en grandes escenarios, que ya sabe de música, que sabe de internet y que representaría porque no todo, o sea, si no entonces vamos a tener apuro de 50 para arriba en los jueces y los jóvenes, ¿qué? ¿no? O sea, porque entonces vas a tener nada más a Gabito, a Horacio, a ella y a puro, a puro de 50 para arriba que no está mal, pero tampoco está bien. Yo creo que hay una diversidad porque los participantes van a ser jóvenes, ¿no? Alguien con quien se identifiquen. Pero espérate, que corre el chisme también en las redes que tu amiga Yolet, Yoletita, va de co-conductora. Y tampoco le gustó a Lolita. No, tampoco. Y yo creo que no, tampoco. Y yo creo que no, tampoco.